Este tema que voy a hacer ahora es como un compromiso que yo tengo con ustedes por apoyar este género para complacer a Miguel y para complacer a Jorge que son fanáticos y conocedores del género. Vamos a hacer un pequeño homenaje a uno de los cantantes puertorriqueños más importantes que ha dado este género. Así que si ustedes saben las canciones las pueden hacer con nosotros y así no solamente le rendimos tributo a él sino que le rendimos tributo a este género musical que ustedes están apoyando tanto. Esto dice de esta manera. Tu amor es un periódico de ayer que nadie más procura ya leer sensacional cuando salió en la madrugada ya el mediodía ya noticia confirmada y en la tarde materia olvidada. Tu amor es un periódico de ayer fue titular y alcanzó página entera por el sol guía de conocer donde quiera. Tu nombre ha sido un recorte que guardé y en el álbum del olvido lo pegué. Tu amor es un periódico de ayer. ¿Y para qué leer un periódico de ayer? Oye noticia que todos saben ya yo no quiero leer. ¿Y para qué leer un periódico de ayer? Tú no serviste pa' nada mame y al zafaco yo te eché. Tengo que leer un periódico de ayer. Tú eres el diario la prensa. Radio Buenba, Radio Buenba. Si saben este tema lo cantan conmigo también. ¿Qué te dice? Tengo que leer un periódico de ayer. Yo me eché la mano en el bolsillo, saca y abro tu cuchillo y ten cuidado. Oye, ten cuidado Pónganme en oídos en este barrio Muchos huevos han patado Calle Luna, Calle Sol ¿A dónde? Calle Luna, Calle Sol Oye, señora A la red de su bandera No conocen del barrio Algo sacan a la cualquiera Vente la mano en el bolsillo Saca llave tu cuchillo Oye, ten cuidado Pónganme en oídos en este barrio Muchos huevos han matado Calle Luna, Calle Sol Calle Luna, Calle Sol En los barrios de Joaco No se vive tranquilo Pide bien tus palabras No vales ni un pari ¡Eh! No quiero que todo el mundo haga el colo conmigo Si no saben, este es bien sencillo ¡Eh! Camina' para adelante, no mire' para el lado Camina' para adelante, no mire' para el lado Y estas la saben que dicen Que es lo que pasa, que piso y no arranca Mujer sin grasa, sin transmisión, sin gasolina Sin aceite, sin motor Estamos en caña acá Sobre tierra dormida Duramente abatida Por la luz del sol Por la hora de crucer Para verte aquí Mira como te encontré Convertida en mala maña No hace falta ni saber Por qué te llaman piraña Ay, me dirá que me quieres Que por mí tú te mueres Una y otra vez Oye, mami ¿Y total para qué? ¡Hey! Arranca de aquí Piraña Mujer que todo lo daña Arranca de aquí Piraña Mujer que todo lo daña Arranca de aquí Piraña Mujer que todo lo daña Que la piraña Es una eva Oye, que tiene mucha mala maña Mujer que todo lo daña ¡Hey! 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 Mujer que todo lo daña Mujer que todo lo daña Mujer que todo lo daña Y de cosas nuevas Soy el cantante Y pagaron de mi apuesta Un tiempo para tristeza Cuando un cantante comienza Hoy me dedico Mi mejor paragones Ay, que me canta con falda Yo canto con pantalones Hoy te dedico Mi mejor paragones Yo soy el cantante Vamos a celebrar No quiero regresar Lo mío es cantar, cantar Hoy te dedico Mi mejor paragones Canta Se quiere cantar Se quiere bailar Se quiere bailar, mamá Hoy te dedico Vamos a bailar la murga La murga de Panamá Los muchachos se alborotan Cuando la ven caminar Eso es una cosa fácil Y muy buena para bailar Vamos a bailar la murga La murga de Panamá Eso es una cosa fácil Y muy buena para bailar Vamos a bailar la murga La murga de Panamá La murga de Panamá La murga de Panamá La murga de Panamá Mi gente Ustedes Lo más grande de este mundo Siempre me hacen sentir Con orgullo profundo Lo llamé Venga conmigo No me preguntaron Dónde Orgulloso estoy Ni ustedes Mi gente Siempre responde Vinieron todos Para mí me acuarachar Pero como son ustedes Yo lo invitaría a gozar Conmigo si van a bailar Argentina va a gozar Conmigo si Que cante mi gente Que cante mi gente Ehh En un pueblo de Oriente Que cante mi gente Ahora sí que la cosa Se puso buena Que cante mi gente Avísale a mi contrario Que vengo de frente Que cante mi gente Y la 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 Que cante mi gente Argentina, ¿dónde está? Que cante mi gente Que cante en el tono, que yo lo quiero escuchar Que cante mi gente Y me encanta y yo me dedico Que cante mi gente A la gente de Argentina, yo me voy pa' Puerto Rico Que cante mi gente Eh, papá Que cante mi gente Que cante mi gente No se vayan todavía Porque queda mucho más A la gente de Argentina La quiero felicitar Las gracias les quiero dar Por estar aquí esta noche De alegría hubo un derroche Y ya me estoy despidiendo Oigan lo que estoy diciendo Ay, qué bien yo la pasé No se va Víctor Manuel Si ustedes siguen gozando Ustedes me avisan cuándo Cuando debo despedirme Y yo voy a complacerle Aquí yo pienso seguirle A los que están allá arriba Y a los que están allá atrás Yo no los pienso olvidar Porque ustedes son mi gente Porque ustedes son mi gente Y los que están allá al frente Si la fiesta está divina Todos levanten las manos Mira que viva Argentina Directo de Puerto Rico Yo los voy a saludar Y ustedes sigan gozando Usted no puede parar Porque les voy a advertir Que esto aquí lo están grabando Porque les voy a advertir Que esto aquí lo están grabando Si acaso lo ven gozando Mira con Víctor Manuel Cabe la posibilidad De que ustedes salgan en TV Así que estén muy pendientes Vamos a ver cómo lo afinco La gente del Canal 5 Esto lo está transmitiendo Oigan lo que estoy diciendo Aquí lo puede vivir Y cuando venga el especial Lo van a retransmitir Todos con las manos arriba Para que queden grabados Todos con las manos arriba Para que queden grabados Argentina yo los amo Los llevo en el corazón Y me ha dado la ilusión Le dice Víctor Manuel Esta es la segunda vez Que visito este país Y me han hecho tan feliz Esta gente tan divina Cuando vaya a Puerto Rico Yo contaré de Argentina Le diré que ustedes son Hay gente maravillosa Hay gente que se lo goza Y mi espíritu se alza Y que disfrutan la salsa Como ustedes pueden ver Así que denle un aplauso Aplauso a Víctor Manuel Y un aplauso para mi orquesta Y un aplauso para ustedes Los hombres y las mujeres Que vinieron a gozar Ya tengo que despedirme Ya me voy a retirar Si usted no se quiere ir Permita que se lo diga Si usted no se quiere ir Permita que se lo diga Si quieren que yo me quede Todos con las manos arriba Tienen que subir las manos Y entonces yo no me voy Tienen que subir las manos Y entonces yo no me voy No ha sido todo por hoy Así le voy a decir Como le voy a explicar Yo lo quiero revivir Ayer estaba en el hotel Ahí viendo televisión Ayer estaba en el hotel Yo viendo televisión Y dieron la transmisión Sé que lo va a revivir Y dieron cuando Argentina Mira segado a Brasil Y ustedes lo celebraron También yo lo celebré Si ustedes lo celebraron También yo lo celebré Ya se va Víctor Manuel Ahora sí que me despido Ya se va Víctor Manuel Ahora sí que me despido Una cosa yo le digo Se acabó A la gente de aquí al lado Se acabó Lo mucho que yo he gozado Se acabó Y no quiero despedirme Se acabó Pero tengo que decirle Se acabó Mira con esta canción Se acabó Lo llevo en el corazón Se acabó Y lo digo donde quiera Se acabó Ahorita mira con calma Se acabó Yo te firmo la bandera Se acabó Ábrela y prepárala Se acabó Y déjame el marcador Se acabó Que yo me vuelvo pa' allá Se acabó Y así la firmo mejor Se acabó Tienes que venir pa' acá Se acabó Si me pego a la bocina Se acabó Entonces ya distorsiona Se acabó Y se fastidia Argentina Se acabó Así que tráela pa' acá Se acabó Dame la bandera ahora Se acabó Pero háblela por favor Se acabó Y dámela sin demora Se acabó Que se la quiero firmar Se acabó Apóyala por aquí Se acabó Bandera de Puerto Rico Se acabó Bandera de mi país Se acabó Y con todo el corazón Se acabó Este cantar le dedico Se acabó Y le voy a dar la firma Se acabó Y con todo el corazón Se acabó Así que le digo adiós Se acabó Como ustedes pueden ver Se acabó Buenas noches tengan todos Se acabó Y esta fiesta está divina Se acabó Buenas noches tengan todos Se acabó Esta fiesta está divina Se acabó Que parte de Puerto Rico Saludos para Argentina Muchas gracias ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Me encanta mi gente! ¡Me encanta mi gente! ¡Me encanta mi gente!